La mayoría está en el sector informal o tiene un pequeño empleador. ¿Cómo harías vos, Pallo? A ver. Quienes ganan hoy el sueldo mínimo, constituyen el 22% de la población económicamente activa. Que los perros sigan trabajando. Ellos le llaman contrabando. Nosotros, que somos 3 millones y somos la frontera, le llamamos el paso. ¿Qué contrabando? O aceite en las pailas todos los días. Somos orgullosos de ser paseros. Somos orgullosos de no pagar impuestos para que ellos metan funcionarios en el Estado. ¿Ya poina?